Mira que cosa más linda, más llena de gracia es esa muchacha que llega y que pasa con su balanceo camino del mar Bella de cuerpo dorado del sol de Ipanema y su balanceo es como un poema y nunca lo mira siquiera al pasar Ay, él se siente tan solo Ay, él se siente tan triste Ay, la belleza que existe la belleza que no es solo suya y que sueña quizá que lo arrulla Si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriente se llena de gracia con su balanceo el camino del mar Ay, él se siente tan solo Ay, él se siente tan triste Ay, la belleza que existe la belleza que no es solo suya y que sueña quizá que lo arrulla Ay, si ella supiera que cuando ella pasa el mundo sonriente se llena de gracia con su balanceo camino del mar Yo, 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 yo ¡Suscríbete al canal!